Muy buenas tardes, vamos a repasar lo que fue la clase 1 realizando el ejercicio que quedó consistente en desarrollar una escena a partir de elementos básicos, de formas básicas únicamente en esta parte podrán observar todas las teclas que yo opere sin embargo voy a tratar de ir mencionándolas para repasar lo que vimos en clase Muy bien, me voy a proponer hacer una cabaña y lo primero que voy a hacer es hacer un suelo, una base entonces voy a usar el modificador de tamaño en este eje y luego con la letra S voy a ampliarlo jalando con el mouse, hacerlo más delgado y esta será la base de mi cabaña bien, ya tenemos la base ahora vamos a empezar a construir las paredes voy a usar cilindros entonces recordemos que para llamar objetos podemos hacerlo a través de la pestaña add mesh y aquí elegir la figura básica que queramos o la otra opción, la más rápida, shift A y lo hacemos de esta manera entonces vamos a traernos un cilindro este cilindro lo necesito que esté girado en los ejes en el eje Y entonces voy a girarlo mientras sostengo la tecla control para que sea exacto a los 90 grados si quiero ver si realmente lo he girado a los 90 grados o hacerlo de forma matemática numérica puedo teclar la tecla N y en el primer apartado de transform voy a observar que en el eje Y tengo 90 grados ahora voy a usar este elemento para medir más o menos lo que va a ser el ancho el largo, perdón y ahora voy a reducirlo más o menos a lo que serían los troncos y voy a alargarlo por este lado ahora lo voy a mover sobre la superficie y va a ser ahí bien para yo duplicar o copiar este objeto tengo muchas maneras pero podría hacerlo con la letra control C copiar objetos control V y he pegado al objeto y lo voy moviendo control C control V como cualquier archivo la otra opción sería duplicarlo usando Shift y la letra D y entonces se me ha duplicado y simplemente lo muevo Shift D si quiero acelerar mucho más el proceso voy a seleccionar este más los siguientes con manteniendo la letra la tecla Shift y dando clic sobre los objetos y voy a dar Shift D para duplicar clic derecho para soltar y voy a moverlo acá bien voy a hacerlo nuevamente y ya tendríamos entonces una pared quiero repetir la acción entonces voy a mover todos estos objetos los estoy seleccionando voy a hacer Shift D fíjense que no he clickeado nada todavía está moviéndose sin dar clic voy a dar clic derecho no izquierdo para que se suelte inmediatamente con el izquierdo ahí sí lo voy a mover y entonces tenemos las dos paredes pero quiero que en la parte de atrás haya una pared similar a esta pero con dos ventanas en ese caso entonces puedo hacer lo siguiente Shift D para copiar fíjense que se lo puedo mover pero no lo he soltado tengo que dar clic derecho lo voy a poner por acá para que no se me confunda y lo voy a rotar ¿en qué eje? en el eje Z puedo girarlo con control voy dando 90 menos 90 no importa en este caso y ahora voy a incrementar su tamaño hasta que sobresalgan un poco de la manera como más o menos podría ser esta pared y para crear las ventanas vamos a una ventana entonces voy a elegir este 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 y este y voy a acortar el tamaño y simplemente voy a mover de vuelta esto recuerden que este es un ejercicio muy básico simplemente es para aprender a seleccionar objetos rotar mover escalar así que nos preocuparemos únicamente de esta de esta parte voy a hacerlo un poco más chico voy a darle shift de clic derecho para soltar lo voy a achicar y me voy a mover al otro lado porque no puedo dejar que esta parte no tenga soporte entonces necesito que esté también soportada y ya tengo entonces la abertura de mi ventana muy bien vamos a hacer el frente y lo vamos a hacer de la misma manera entonces vamos a seleccionar todos aquellos que hacen parte de este grupo vamos a dar shift d soltamos y movemos pero como acá lo que me interesa es tener una puerta yo lo que voy a hacer es borrar estos con suprimir la puerta la quiero contraria a la ventana entonces voy a mover estos para este lado y estos los voy a escalar de tal manera que coincidan coincidan con el otro recuerden que lo estoy haciendo de la forma más básica más simple para no irnos a perder mucho porque esto se va a ir poniendo un poco más complicado a medida que avanzamos pero en esta primera oportunidad solo nos interesa lo más básico es esta es esta y quiero que no sé por qué se me movieron estos seguro los tenía seleccionados entonces vamos a repararlos un problema con el ratón vuelvo a seleccionar todos los del principio todos los del principio segundo tercero cuarto primero segundo tercero cuarto y así chifre clic derecho para soltar los voy a mover voy a cortar esto del diseño pues ya es cosa mía mantener las vigas todo pero pues cada quien hará el diseño como mejor le parezca si lo pongo en el centro me queda más fácil escalarlo para que cumpla con el objetivo de llegar a los dos puntos es todo muy a ojo muy bien ahí ya tenemos las paredes y entraríamos a pensar cómo va a ser el techo hacer la parte del techo voy a traerme un cubo para eso voy a primer chip A un cubo y voy a hacer que este cubo me sirva como soporte de las vigas del techo entonces como está en el centro porque lo traje al centro voy a hacer que esta parte sea como mi regla voy a ponerle unas vigas para eso voy a usar esta misma chip D voy a rotarlo 45 grados 45 grados 45 grados en el eje Y acá se ve voy a mover aquí me doy cuenta que este tiene que estar más arriba sería más o menos así y este sería pues más corto como hago para acortarlo porque si yo lo muevo así se me va a agrandar si lo muevo hacia este lado se me va a agrandar pero no tengo la forma de moverlo en esos dos ejes sin afectar los otros pues con la tecla shift y el eje que no debe ser afectado o sea los dos ejes que voy a afectar son estos pero el eje que no debe ser afectado en este caso sería el eje X entonces voy a acortarlo desde ahí con la tecla shift y dando clic ahí tendría una de las vigas shift D selecciono el otro shift D D Ahora voy a taponar el techo de la misma manera, con el mismo método, lo que voy a hacer después es ajustar el techo de la misma manera, lo que voy a hacer es ajustar el techo de la misma manera. Vamos a ir grabando, recuerden grabar, save as, curso, curso lender, poner una nueva carpeta con este símbolo, cabana, después les explico por qué no uso la ñ, bueno lo de la ñ es porque en algunos programas la ñ que es un símbolo exclusivo de algunos idiomas, especialmente del castellano, no los entiende bien y pareciera que el archivo no puede abrir, entonces es mejor prescindir de él por lo menos en el título de los archivos, ya aquí internamente si no hay problema. Bien, tenemos nuestra cabanita, ahora vamos a hacerle una puerta, aquí A con un cubo, lo traemos, donde corresponde, 3 para verlo de frente, rogamos el tamaño, el ancho, el auro, el gado, el corazón, un poco más, en la puerta, y para la ventana vamos a usar, no un cubo, sino un plano entonces lo rotamos 90 grados en el eje Z en el eje Y negativo, no importa porque pues esto lo vamos a hacer luego de cristal entonces quiero que este tutorial no se hace muy largo para mostrar un poco el tema de darle un poquito de color y sacar un reno esta puerta vamos a dejarla abierta las puertas nos giran así entonces vamos a posicionarla de esta manera que entra abierta muy bien vamos a ampliar el suelo un poco para darle un poquito más de de contexto a la cabañita poniendo de pronto unos troncos de estos podemos usar unos troncos de estos para hacer algunas decoraciones un poco más delgado como lo que necesito es adelgazarlo entonces voy a usar el contrario recuerden el contrario al que necesito con Shift entonces ahí se escalan los dos ejes contrarios al que estoy usando con Shift Shift D para no hacerla muy larga vamos a dejarlo ahí más bien vamos a pasar al darle color bueno lo primero para darle color es irnos al apartado acá a la segunda esfera estoy acá puedo verlo la malla esta es la cantidad de polígonos el segundo que sería donde siempre trabajamos y el tercero que es para darle color entonces vamos a usar vamos a empezar por el piso nos vamos a ir a esta esfera Material Properties y aquí simplemente vamos a cambiar este color color a un color más carito como por aquí y esto va a ser el suelo vamos a darle aún al primer primero de estos y vamos a crear uno nuevo que se va a llamar madera 1 este color madera 1 va a tener un color más o menos más o menos así si vamos a crear otro que se va a llamar madera 2 y vamos a crear un similar pero diferente con eso pues lo que estoy haciendo es que selecciono el objeto y aquí abro para cargar el material que ya he creado sea el suelo la madera o el que sea no estoy siguiendo ningún patrón así que esta parte va a quedar acelerada que se va a llamar lo que estoy haciendo acá es seleccionar varios de estos para que me rinda y les doy control j eso me va a crear un solo objeto entonces le puedo aplicar todo el material rápidamente por ejemplo este y este y este y este y este y este y este así selecciono esos, control j vamos a dar madera 1 nos queda únicamente este que este va a ser el cristal y para el cristal lo único que tenemos que hacer es en el canal hasta ahora hemos movido únicamente el color todavía no nos hemos metido con ninguna de estas propiedades del material pero para darle transparencia tendríamos que bajar el alfa y decirle al alfa que sea blend para que nos muestre la transparencia muy bien a la cabañita le vamos a meter la luz vamos a ponerle una luz para sacar el render shift a vamos a traernos una luz vamos a traernos una luz un tipo de luz que va a ser de punto vamos a poner por ahí vamos a poner para poder ir viendo lo que estamos haciendo ya en términos de iluminación tenemos que pasar al render y ahí podemos ver como podemos ir aumentando la potencia de nuestra luz el tamaño de nuestra luz teníamos otra luz esta luz que también está adentro esta luz va a servir acá para iluminar la parte de afuera pero esta luz voy a pintar un poco esta luz va a ser más como luz nocturna es como la luz de la luna muy fuerte vamos a ir a la tecla 0 para ver que es lo que está viendo la cámara vamos a ir a donde dice view vamos a decir que nos bloquee la vista para que movamos desde la cámara y esto sea lo que se vea yo creo que podemos aumentar el tamaño del suelo y vamos a darle en render renderizar imagen y tenemos ahí nuestra caballita muy sencilla muy primitiva muy básica pero la idea es ejercitar esos dos elementos vamos acá imagen guardar como y acá le ponemos render 1 guardar guardar guardamos control s y la idea es tener la habilidad en esta primera clase de mover escalar y rotar objetos que fue básicamente lo que hice durante toda la composición de esta de esta primitiva serie bien nos vemos en la clase número 2